Tienes una carita deliciosa y tienes una cintura celestial Tienes una sonrisa contagiosa, pero tu perra es un desastre universal Tienes una carita deliciosa y tienes una cintura celestial Tienes una sonrisa contagiosa, pero tu perra es un desastre universal Tienes una sonrisa contagiosa, pero tu perra es un desastre universal ¡Vamos! Tienes una sonrisa contagiosa, pero tu perra es un desastre universal Es una calamidad ¡Vamos! 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 y no te pensiones adelante avanzamos atrás espacito puente en el lugar adelante abajo para un lado y ahora para el que le nos vale todos tenemos que echar a un lado tenés que venía tenés que venía tenés que venía la verdad en medio que se 돈 sin perdón 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 Bueno, un año más estamos haciendo el cierre de todos los talleres y bueno, lo que me concierne a mí de mi taller este año trabajamos sobre una propuesta muy interesante en donde los diferentes alumnos realizaron un libro como bien pueden ver acá al frente en donde fuimos recorriendo un poco Villa del Rosario y muchos de ellos se fueron sintiendo identificados con algunos espacios ya sea porque sus familiares habían trabajado o porque conocían un poco la historia del lugar entonces fue así que empezamos a indagar en esa historia y contando un poco lo que fue y lo que es hoy en día hasta actualmente otra de las cosas que me trajo a mí principalmente este proyecto fue que compartí a tiempo con mi abuelo materno y él siendo una persona de acá, de este pueblo siempre me contaba tantas historias que muchos lo conocen es el loro Yervino y me quedó como una cierta tarea pendiente porque él sabió tantas historias lindas y yo siempre le decía que iba a armar sus memorias así que bueno, me quedó esa pequeña tarea que hoy día la pude traer al taller con los adultos que tengo le voy a leer un poco el prólogo de este libro para que bueno, después se puedan acercar acá a la biblioteca que va a haber dos muestras para que quienes quieran leerlo puedan tener acceso a él Años tras año buscamos a través del uso de las nuevas tecnologías incorporar nuevos conocimientos y saberes en los talleres que se brinden en nuestro municipio Este año nos propusimos ir más allá de lo cotidiano buscando atravesar barreras, contando historias vividas y que vivimos día a día transitando nuestras calles barrios y espacios con los cuales nos sentimos orgullosamente identificados por su historia, por su camino recorrido a lo largo de estos años Desde la llegada de los Comochingones, luego los Sanavirones y el revolucionario y ideólogo Monseñor Lindor Ferreira que vio como nuestra villa podía desarrollarse a lo largo de los años mirada que no fue para nada errada porque así lo sería y aún podemos ver cada uno de esos sueños cumplidos por nuestro querido Monseñor en nuestra villa Gracias a él y al trabajo arduo de nuestra sociedad podemos ver una villa que sigue creciendo y que ha sabido hacer frente a cada paso de los años siendo nuestros viejos los principales guardianes de estas historias Es por eso que quisimos aprovechar este momento para comenzar a contarlas y es así que comprendimos que nunca es tarde porque el tiempo terminará cuando la vida lo haga muchas gracias muchas gracias felicitaciones felicitaciones Gracias. Para todos aquellos que les interese la lectura y conocer más, pueden dirigirse a la biblioteca de nuestro museo para compartir ahí este trabajo del taller. Fuerte el aplauso para todos. Y falta una persona que fue muy especial para nosotros porque nos ayudó, que es Daniela Tarturro, escritora y profesora de lengua y literatura. Así que te invito, Dani, a recibir una. Gracias. 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 Gracias.